Hola, soy Estefanía Pagano Artigas, docente de la Facultad de Psicología y en el marco del Día del Libro recordé En el nombre de la Rosa, de Humberto Eco, donde se queman libros, Farenheim 451, de Ray Bradbury, que también se queman libros, y a los futuristas más fascistas, donde en su manifiesto pregonaban la quema total de libros y bibliotecas. ¿Se imaginan un mundo sin libros y sin bibliotecas? Un mundo al rojo vivo. La literatura ya nos aproximó al temeroso que podría ser. Leer, para mí, posibilita habitar otros mundos, cualquiera sea la literatura y cualquiera sea ese mundo. Esta posibilidad abre algo así como un agujero y un sentido al mismo tiempo, tal como Jacques Lacan refiere la poesía. Leer, para mí, tiene algo de eso, porque complejiza nuestra existencia al mismo tiempo que la aliviana. Alejandra Pizernic, en sus libros, escribía una y otra vez las resonancias que tenían sus propias lecturas. Lecturas que enamoraban, que enfermaban, que decepcionaban, que frustraban. Lecturas que tocaban, que constituían a su propio ser, Alejandra Pizernic. Para mí, la lectura es parte de mi cuerpo y la biblioteca parte de mi casa. Lecturas que Hatere Educación Larga Pizernic. Lecturas que